¡Ay, qué alegría por Dios! Cuentan que en Andalucía, en el café de chinita Hubo una moza trigueña que le llamaban la Rita Bailadora del tronío, la dojera azulá Con sus chapines de raso y su genaco a rezar Que se la lleva un gitano, la que quiso el señorío Que tuvo por nombre Paco y fue de color subío ¡Ay, qué con el aire que tú llevas! ¡Ay, cuando tú ibas andando! Los oídos de mi cara, ¡ay, de vida! Se van llenando y a Puente Genil le digo Este estribillo cantando ¡Vámonos! Que ya me quiere mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Que ya tengo quien me diga ¡Paco! ¡Más fuerte! ¡Paco! ¡Como canta Puente Genil por Dios! ¡Oh, sé que lo vamos a tener que llevar programa nuevo! Puente Genil canta de gloria Pero yo me acuerdo de mi Eva, de mi alma A mi Eva que me la arrebataron en manos de un torero En juerga y romería Que luce Eva su bordao Y Paco va de veleta con su anillo dorado Una hembra de bandera se interpuso ante los dos Y en defensa de su bajo Rita la vida perdió De luto están los flamencos Y todas las torerías Y chinita en el espejo Que expone negrofonía Ay, que con el aire que llevaba Ay, cuando tú ibas andando Los ojitos de mi cara Ay, de pena se van llenando Y a Puente Genil le digo Este trivillo llorando Por favor, ayudarme Se murió ya mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Ya no tengo quien me diga Paco Más fuerte Paco Hola ustedes Ese aplauso para ustedes Qué alegría de verdad Muchas gracias Ya lane Thank you But to me La llave de verdad No No Bay ales Gracias por ver el video